El tema de derechos humanos es un tema que también requiere formación, requiere conocimiento, requiere experiencia, requiere equidad, y sobre todo un principio importantísimo, el de la independencia. Y paciencia, ¿no? Y paciencia, sí, tenemos ya... Yo creo que en determinados momentos usted ha recibido muchísimos señalamientos alrededor de muchas cosas que suceden, desafortunadamente los derechos humanos son para todas las personas. Sí, claro. Inclusive los reos tienen derechos humanos, los pandilleros tienen derechos humanos, los delincuentes tienen derechos humanos, entonces usted no puede dejar de defender los derechos, o sea, decir no de ellos no y de otros sí, ¿verdad? Claro. Eso sí funciona. Y ha recibido algunas críticas, sobre todo cuando ha sentado posturas, por lo menos en el caso de lo que se ha dicho de defender delincuentes, por ejemplo. Sí, sí. Más que todo eso es lo que muchas de las críticas han ido orientadas por eso, porque el procurador defiende delincuentes. Y la otra crítica que a veces se hace es que nos retardamos en algunas resoluciones. Ajá. Por ejemplo, lo primero yo quiero decirle que lo que pasa es que el tema de seguridad en este país es el que más demanda a la población. Y la gente tiene una sensación total de inseguridad en este país. Y a mí me ha tocado verificar la situación de las personas privadas de libertad, porque así lo dice la Constitución y la ley. Así es. Pero no significa que yo defienda a los delincuentes. Lo que yo defiendo es que los procedimientos se respeten. Que en este país no debe de haber impunidad, pero hay que respetar los procedimientos. Y lamentablemente a veces no se respetan los procedimientos. Pero también hay otra cuestión que tiene que ver incluso con la señora que me acompaña, el distinguido también amigo Dirk, que es incorporado a la mesa, que hay otro tipo de víctimas que la gente no las ve. Hay otro tipo de sectores de derechos humanos que la gente no ve el trabajo. Los adultos mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, todo lo que tiene que ver con niñez, todo lo que tiene que ver con migrantes, todo lo que tiene que ver con derechos de la mujer, todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y todo eso lo atendemos nosotros. Nosotros como mesa permanente de los adultos mayores estamos muy, pero muy satisfechos del trabajo realizado por el señor Procurador. En principio porque hemos tenido la posibilidad de participar en una iniciativa de reformas a la ley integral de atención a la persona adulta mayor. Una ley que permita establecer los directrices que amparen la no violación a los derechos humanos de los adultos mayores en particular y en general a poder tener acceso a otros servicios que en este momento son sumamente deficientes, tanto por parte del Estado como por parte de instituciones que se dedican al trabajo de adultos mayores. En esa dinámica decir que en el 2002 se presentó la reforma a la ley de atención integral al adulto mayor y todavía estamos en esa dinámica de cabildeo con los señores diputados que no logran entender que los adultos mayores, después de haber entregado a este país nuestra productividad, toda nuestra vida productiva al servicio del país y haber contribuido al desarrollo del mismo, merecemos tener una vejez digna. Una tercera edad que nos permita tener una vejez digna. Solo hablamos de las cosas bonitas. Nos hemos dedicado a decir que todos lo estamos haciendo bien en el tema de VIH y no es cierto. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos capacitando a un grupo de la Unión y nos hemos dado cuenta del extremo maltrato que hay en el hospital de la Unión hacia las personas con VIH. Desde el miedo que tienen las personas a denunciar, porque primero no conocen sus derechos y el médico lo puede atemorizar diciéndole que si denuncia le va a quitar sus medicamentos. Entonces este tipo de cosas no son bien listas. Hasta ese extremo hemos llegado. Entonces situaciones como esa que se han denunciado se han visto mal vistas por la Administración de Salud porque es específicamente el Ministerio de Salud donde no hemos podido establecer esa coordinación y hemos encontrado en la Procuraduría, el señor Procurador nos ha acompañado en la mayoría de las acciones de denuncia que hemos hecho porque hemos confiado en la institución, hemos confiado en la persona que está liderando la Procuraduría, la imparcialidad que debe de haber en el tema de derechos humanos porque ya lo decía el Procurador, son una infinidad de temas donde están involucradas las instituciones de gobierno. Hemos tenido una reunión con la Viceministra, la doctora Violeta Mengíbar, sin ningún eco a las cosas que nosotros manifestamos, porque nosotros tratamos primero de tener un acercamiento y hacer ver los problemas que están existiendo en la institución para ver de qué manera podemos solucionarlos juntos. Pero cuando no hay una respuesta efectiva, entonces buscamos hacerlo público y también buscamos en este caso a la Procuraduría. ¿Y la institución que diriges recibía algunos fondos gubernamentales? Exacto, sí. ¿Fueron recortados esos fondos? Fueron recortados al 75% iniciando esta gestión. Entonces la ministra... Para dárselos a otras jóvenes. Para repartírselos a organizaciones que sí apoyaron el proceso. Entonces está más que claro cómo se interpretó la situación o los señalamientos que hice en su momento. Pero lo voy a sostener porque no es nada del otro mundo. Simplemente es los procesos. Si hablamos de transparencia, hay que ser transparentes y hay que dar el ejemplo. Entonces no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo, precisamente por la forma como se llevó a cabo. Lógicamente a esto lo apoyaron una serie de organizaciones que fueron las que se beneficiaron a través de este recorte que le hicieron a la institución. ¡Suscríbete al canal!